buenas como siempre mi canal hoy ya sabéis que traigo aquí learningmg nuestro canal y bueno vamos a ver un poquito un poco el ipad que tenemos el de 2019 con el touch id ya sabéis que a mí me encanta hacer reviews de casi todo de hecho ya sabéis dejarme en comentarios si queréis también echarle un poquito la vista también tengo aquí un macbook pro de 2014 así que si vais a echar un vistazo podéis también verlo bueno rápidamente voy a decir pues un par de detalles la verdad que los gráficos funcionan a la perfección quiero comentaros que todo lo que viene a ser pues un poco el sistema de gráficas así como el touch id que me ha preguntado que si funciona si funciona a la perfección ya tiene cinco años la cámara también bastante buena la verdad que hace una gran resolución quería enseñaros algún vídeo por ejemplo para que veáis la resolución de la pantalla porque la verdad que es bastante buena mira por ejemplo aquí tenemos un vídeo para un segundo que se carguen los anuncios pero bueno en definitiva yo creo que sí que es una buena compra y sí que hace justicia pues un poco al sistema operativo de apple que desde hace años viene siendo bastante ejemplar aquí podéis verlo darle en 1080 si no lo veis claro pero bueno en definitiva esto es otro vídeo podéis ponerlo compararlo con los vídeos de ipad pro porque la verdad que veréis que que funcionan bastante bien de acuerdo bueno en general pues nada es un ipad que recomiendo bastante la cámara es un espectáculo para ser del 2000 pues 19 funciona la perfección más que suficiente para lo que se le pide un ipad y en definitiva yo creo que sí que sería una compra si yo tuviese que comprarme lo de acuerdo así que bueno como siempre ya sabéis cualquier duda lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y pues suscribiros a nuestro canal y cualquier duda ya sabéis dejáis aquí abajo darle al thumbs up si queréis apoyarnos y suscribiros a nuestro canal porque yo le doy mucho algoritmo de youtube cualquier cosa que tengáis de este ipad incluso si tenéis creéis en una página yo creo que hacer publicidad pero si tenéis cualquier página de queréis una página de new old stock es decir de nuevo modelo de 2019 que nos hayan vendido y avisarme y os pongo una de acuerdo bueno pues como siempre muchas gracias y un saludo